Bueno, Fabián, qué rico poder acompañarte en este nuevo espacio televisivo de Ensemble Santander. Para mí es un placer enorme poder saludarlos y, por supuesto, darles la bienvenida a este nuevo proyecto de Ensemble Santander, que, por supuesto, se ha hecho con todo el amor y con toda la pasión por el arte. Poco a poco nos iremos adentrando en la sala y conociendo de este gran espacio. Así que... Bueno... ¡Gracias!